14 goles en la liga es el momento más dulce que vives, a nivel de torneos, no selección que quizás también la tuviste. Se puede decir que sí, creo que es algo que ya no había pasado de los 12 goles en otros clubes, tuve por 6, 7 y hoy se me está dando la oportunidad de seguir avanzando. ¿Y qué ha disparado esa cifra? No, nada, más que todo alegría, siempre la concentración de querer más, de querer un campeonato más y bueno, estamos trabajando para eso. Pero, ¿las cifras serían más altas si el grado de acierto habría sido mejor? Me lo has comentado antes. Sí, de hecho, creo yo que llevaran mis 20 goles, porque he fallado bastante con varios equipos, fallé dos con Platense, bueno, tres claras, y bueno, llevar a más, pero bueno, esto así es, ¿no? ¿Y hay alguna conexión que tú identificas con Alex López, con Salas, con quienes te asisten, Chirinos? Sí, creo que anteriormente era el jugador que faltaba en el Olimpia, ¿no? Si no hubiésemos quedado campeón, llegamos a estas semifinales, hoy estamos más acertados, más conectados. ¿A quién te refieres con el jugador que le hacía falta? Alex López. Alex. Alex, porque es el que le da la pausa, el que le da la... El paseo, la asistencia. Prácticamente, igual que Chirinos, ¿no? Sí, y es, digamos que Alex y tú tienen una buena cuota de todos los goles que han anotado. Sí, así es, lo platicamos día a día, creo que él anda bien, yo ando bien, Chirinos, de hecho, todos andamos bien, y bueno, yo creo que hay que pelear por este campeonato. Y estás corriendo lo que debes de correr a tus 35 años, o estás corriendo más de la cuenta. No, ¿qué te está haciendo andar parado sobre la hebra? No, creo que de correr siempre he corrido, lo he mostrado en la selección, en varios equipos, bueno, no en varios equipos, porque en los otros equipos en Europa me quieren paradito ahí nada más. ¿Adelante? No, solo un 9, un 9, solo estar ahí moviéndose. ¿En el área? En el área, nada más. O sea, porteando el área. Por eso es que no me daba resultados a mí, pues porque yo no soy de un 9 completo. Te tengo que estar de espalda al marco. Exactamente. Yo tengo que andar para arriba y para abajo, y es lo que me gusta y siempre lo he mostrado, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el año que te ha pasado? Ajá. Él me dijo que llegara ahí con Jaime Villegas, pero estaba el Tato Ortiz, entrenador. Entonces, tuve dos, tres semanas, no me dijo nada. ¿No te paró bola? No, no me dijo nada, entonces volví para México porque yo vivía allá. La siguiente campaña, que era en enero creo que, me volvió a decir que era amigo de Flavio Ortega. Entonces yo me vine, pero en eso le pasó un accidente a Flavio. Entonces... Sí, fue en enero de ese año. Creo que fue en enero. En eso le pasó un accidente y dijeron, no, vamos a traer a un extranjero. Y trajeron a Roque Alfaro y en cinco minutos me quedé ahí en el platé. ¿En cinco minutos? ¿Tan buenos ojos tenía, eh? Es que era algo muy difícil, bueno, o sea, eran como 40 jugadores a prueba. Entonces, el último era yo, porque grandote, y ya, ¿qué juegas? Entonces, medio grandote. Un central, un buen central. Y vos de qué jugás, me dice. No, soy delantero y me quedó bien, medio chiquitito. Anda pues, jugué ahí, de delantero ahí. Entonces, hice la costliña. La costliña. Tiré un centro y terminó en gol y me sacó. Y me dice, no, 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 no. ¿Aparte? Sí. No, pito la jugada, no, grandote, vení. Que yo pensé que me iba a regañar, porque no sabía qué había hecho ahí. Entonces, me sacó y me dice, no, 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 salte. Te me vas con los dirigentes y voy a firmar contrato ahorita mismo. Como siendo el dueño, pues, entonces. Y era el primer día. Entonces, estuvo casi una semana a prueba a todo el equipo. Y a la siguiente semana me presenté yo con el primer equipo, ¿no? ¿Y cuánto fue tu sueldo en ese nuevo primer contrato? ¿Te interesaba el dinero o la ocasión o la oportunidad? No, la oportunidad. La oportunidad realmente. El dinero, pues, estaba bien. Vendría. Sí, vendría más adelante, sí. No, no. Con mi mamá ya en México, no, nunca me faltó nada, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, mi sueldo era de 15 mil pesos, 15 mil empiras al mes. ¿Y eran puntuales? ¿Tenías alguna exigencia porque metías goles? No, eran puntuales. De hecho, era Yuyo Canahuati el presidente. Y yo estuve, estaba en la racha como hoy, ¿no? Estaba metiéndola, metiéndola. ¿Recuerdas cuántos goles metiste? Diez goles. Diez goles, ajá. En eso, por un punto no pasamos, ¿no? Porque damos 29 puntos de la mejor. Creo yo, para mí, que era el mejor torneo que tenía. Y quedaron fuera de la liguilla, ¿verdad? Entraban, creo que en ese tiempo entraban cuatro. Entró Maratón, le ganó a la universidad, a Broncos, creo que llamaba. Ok, y de ahí me acuerdo que vas a la selección. No. Después de ese torneo, que fue la Copa Oro del 2007, con rueda. No, pero antes, en Platense, yo ya tenía, con Chelato, Kles, fui a un microciclo de tres días. Y ya de ahí me fui para Polonia. Ya con ruedas, ya me vine directamente. Ah, ya venías de... De Polonia. De afuera, ¿no? A jugar en esa Copa Oro. ¿Te acordás que le metiste un gol a México? Dos. Dos goles, ¿no? Sí. Dos goles. Sí. ¿Y qué conexión hubo ahí entre ese torneo o tu vínculo con la selección? No, yo pensaba que era lo mío, pues. Estar en la selección, porque en el que yo viví en México, Honduras iba a jugar allá y siempre los veía, pues. Entonces, siempre iba a la Azteca y veía, decía, yo algún día quiero jugar ahí, decía. Y se me cumplió, pues, la oportunidad de jugar en el Azteca y ganar. Y meter un gol, y meter en un mundial. O sea, tantas cosas que se te han dado, Carlos. Sí, 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 no, y gracias a Dios. Los sueños de niños se han ido cumpliendo. Tres jugadores se han metido goles en una Copa del Mundo. Exacto. Uno de ellos eres tú. Qué privilegio. Gracias a Dios. ¿Alguna vez reflexionas sobre eso? O sea, ¿te pones a pensar que la historia te registra de ese modo? Sí, no, ponemos a pensar. Más que todo, a ver, pues, porque yo tengo todos los discos de... De los partidos. De los partidos donde que inicié hasta el último partido que jugué, que fue el mundial. Y le pongo, con mi esposa, le pongo a decir, mira, qué jovencito, mira la vida, cómo cambia. Y sí, contento y muy orgulloso, pues, de haber vestido la camiseta. ¿Con tu papá tienes contacto? Sí, de vez en cuando. ¿Con Tony Costly? De vez en cuando. Era uno de mis ídolos también. En aquella selección del 82, verle sacar aquella pelota que iba para adentro contra España. Yo tuve una más o menos así con Costa Rica. Ahí en Costa Rica, pero lastimosamente yo no llegué. Carlos, ¿y la historia con la selección? ¿Hay capítulos por cumplir o están completamente cerrados? Eso, bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que, lo dije anteriormente yo, que con pintos no iba. ¿Por qué con una cifra de la que me hablas, 14 goles, con la circunstancia que tiene la selección, ¿cuánto ocupas correr para meter los goles que estás metiendo? Porque a veces el futbolista es de momentos. Exacto. Y la selección es de momentos. Juegas dos partidos en cuatro o cinco días. Ese es un momento nada más. ¿Por qué desperdiciarte? No, no es desperdicio. Yo creo que yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero en su momento. No quiere decir que no pueda seguir haciendo. No, pues nunca se sabe. La puerta está un poquito entreabierta y cerrada. Exacto. Entonces, pienso yo que yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya ayudé, ya puse mi poquito de arena, mi poquitito de arena. Prácticamente clasificamos dos mundiales. Y yo, como te dije, ya con un nuevo técnico, con sus exigencias, con su método de trabajo, es difícil. Pero, oye, pero, pero, es que ahorita estaba pensando, viéndote en Cristiano Ronaldo, que no se cansa de meter un gol más, un dos, que tres goles más, que un nuevo récord, que rompe rachas, que rompe cifras. ¿Por qué no seguir escribiendo cosas? Porque luego lo que hace es ver para atrás y quedar con las ganas de poder haber escrito un capítulo más, por ejemplo. No, sí, estamos de acuerdo, como dice Cristiano, que no se cansa de hacer. A mí me gustaría, con todo gusto. ¿Por qué ellos no juegan por dinero? No, perdón que te interrumpa, pero es que vale la pena. Esto ya no juegan por dinero. Juegan por gloria, por honor, por el recuerdo, porque vencía a Di Stéfano, por ser el mejor. No, sí estamos de acuerdo. Tú puedes ser el único jugador que marque en dos copas del mundo, por ejemplo, si las cosas se dan, que no están cerradas. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero hay cosas atrás que uno evita mejor, pues, que uno no quiere pasar porque es fastidioso, ¿no? Es fastidioso en el aspecto de que ya a estas alturas uno ya no puede trabajar cuatro horas al hilo, así como las exigencias del profesor. No, yo ya no puedo, yo, la vez que trabajé con él, con Pinto, yo andaba todo, todo moreteado, mis aductores, no podía ni caminar. Yo le llamé al profesor, no, ¿sabe quién? No voy a ir a entrenar, porque no puedo ni caminar. Y él me dijo que fuera, porque iba a hacer un trabajo específico, que solo caminar en la... Pero el día siguiente empezó con lo mismo. Entonces, digo yo, no, así no puedo, porque así me retiro antes. Yo quiero seguir jugando más al fútbol, pero con esa exigencia yo ya no estoy, te lo juro. Yo nunca había sentido, la única lesión que yo tuve en mi vida fue en Rumania, la única. Nunca había aparecido de dolores de aquí, pero ese día que yo llegué ahí, uff, que era Dios, hombre. Sí, hombre, no. Entonces, digo yo, yo le dije a mi esposa, no, a mi familia, no, yo no estoy para los trotes. Ya el cuerpo lo resiente, la edad también, y yo, si... Mira, yo antes en la selección yo iba, venía, trabajaba aquí, trabajaba y todo. Lo recuerdo muy bien, para el 2009, 2008. Y hoy ya, un poquito ya reduzco, un poquito más la situación, porque digo yo, no, 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 un pique de maya llegó, hule. Te puede reventar. Bueno, hablamos de eso más adelante, todavía más detalles, Carlos. Estamos en conversación contigo y muy ameno, contándonos cosas muy del alma, pues. Qué es lo que pasa contigo y tu visión de futuro y también el deleite que tienes del momento que vives. Vamos a pausa comercial, ya regresamos. Lo público que extraña, quizás no la nostalgia, porque por un momento era nostálgico pensar en Carlos Costley, que uno siempre recurre al pasado, para que vengan las viejas figuras, para tratar de aportar. Pero es que es bien difícil discutir la actualidad. Tú me has comentado que es bien difícil poder compartir con él, con el método de Pinto, pero tú eres muy frontal, muy abierto, quizás tanto como lo puede hacer Jorge Luis Pinto. ¿Alguna plática que se pueda generar, propiciar por alguien? Tú estás dispuesto a dar la iniciativa para acercar las partes. Si alguien propicia todo, por supuesto, tú no vas a llamar al profe porque no es indebido, pero si alguien lo propicia, tú estarías abierto a seguir discutiendo las características mediante las cuales te puedes acoplar. Como has explicado bien, con tus 35 años requieres un trato un poco diferenciado, porque los metros que tú recorres son diferentes de un lateral o de un medio de contención, por ejemplo. Lo hemos hablado, le hemos hablado con mi esposa, le hemos hablado bastantes veces, de que ella más bien insiste que yo vaya, pero yo le he dicho a ella que ya me canso, me canso, ya yo no soy el mismo de 22, 23 años de que Ibi venía, posiblemente de lo que podemos hablar. ¿Por qué en Olimpia estás tan fresco? ¿O porque el nivel no es el mismo con los rivales? ¿Porque es diferente la selección, la exigencia? Exacto. ¿El rival es diferente? No, 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 no es el rival. El nivel, el nivel de selección es mil veces diferente, pues es más exigente, más rápido. Tienes que pensar en milésimas de segundo, que es lo que va a ser uno. Y mientras aquí en la Liga Nacional ya te da un poco más tranquila, pues, o sea, no es que diga que no es buena, sino que es menos rápida que en una selección, pues. Entonces, es lo que estamos hablando, pero podemos hablarlo, podemos hablarlo con Pinto, siempre y cuando se hagan bien las cosas, pues, bueno. ¿A qué te refieres cuando se hagan bien las cosas? El mismo, el método de trabajo de él, que... Cuando a Pinto se le pregunta por Carlos Costly, siempre dice, es que yo no mando porque él ya dijo que no. No, yo lo he dicho. Si tú dices que sí, te sometes, pero dentro de la familia de la selección hay una comida aparte y decir, profe, mi realidad es esta. No, pues que con el profesor no se puede platicar. No hay medias tintas. No, no, no. Él sí dice que es verde, verde y no hay para dónde, siendo negro. No, yo lo conozco porque ya hablaba con él. O sea, o es blanco o es gris, o es blanco o es negro, no es gris. Nada. ¿Y para ti hay grises? Pues, no, no, yo entro de razón y si alguien me da consejos a mí, lo acepto de toda manera, pero el profesor es un poco difícil. ¿Tú te acuerdas cuando Pavón en aquel periodo para el 2010 también estaba con tu edad o más? Exacto. 36 años y logró tener un buen rendimiento. Pero por el método de trabajo, pues. ¿Era diferente el método de ruedas? Sí, mil veces. ¿Tan diferente? Diferentísimo. ¿En qué se diferenciaba? En las horas de trabajo, porque un jugador de 35 años ya no te aguanta 3, 4 horas. Y con ruedas hacíamos hora y media, pero no hay exigencia y no a parar el equipo, porque el profesor ya sabía cuando uno viene del equipo, que ya viene trabajado. De tu club vienes trabajado. Vienes trabajado, ya sabe. Llegas a preparar el plan. Exacto, a plantear los jugadores, quién va a jugar. Hacemos 30 minutos de fútbol, pa, 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 pa. Una cosa que no le gusta es tiros de esquina, tiros libres y ya está, listo para mañana. Y que le ha funcionado. Le ha funcionado. Ha ido a dos copas del mundo. Y lo mismo era con Suárez, pues. Se trabajaba, si venías para dos partidos, 10 días, trabajaba fuerte. El aspecto físico, ta, 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 poquito fuerte. Pero si venías para un partido, o sea, rápido, así, eran dos, tres días y ya estaba listo el equipo. Ahora, si hay algo que no le puedes discutir a Pinto, son los resultados, por ejemplo, con Costa Rica, que fue el último episodio con él y muy exitoso con Costa Rica. Estamos de acuerdo, pero sabemos que en Costa Rica ya venía trabajando durante no sé cuántos años. Ya tenía un equipo base. Y aquí la nueva generación... Pero ya lleva tres años. ¿A dónde? Nosotros, casi tres años. Estamos de acuerdo, pero agarró una nueva generación. No hay el complemento que tenía en Costa Rica. ¿Entiendes? Entonces, aquí ya empezó a agarrar a este, a agarrar al otro y antes... ¿Le ha costado más acá? Sí, claro. Le ha costado más porque son nuevos los jugadores, pues. Y en Costa Rica ya tenía un equipo base, ya sabía quién era. Él dirigió también a un equipo de allá. Entonces, ya sabía con quién contar, pues. ¿Te fastidia un poco que te sigan hablando del tema de la selección? No, no me fastidia. Lo que pasa es que donde yo vaya, voy a una pulpería, voy a un súper, siempre me mencionan la selección. Pero la gente ya sabe que por qué no estoy ahí no es porque no quiera estar. Porque a mí tampoco es que me muera por la selección. Pero la gente ya sabe que... Pero si quisieras estar. En su momento sí quisiera estar, pero... Vamos a ver, el deseo... Una cosa es lo que has planteado, que lo entendemos bien todo el mundo, creo yo. Lo entendemos y interpretamos bien. El tema del método y la relación de la exigencia. Pero superando eso, ¿te ilusiona todavía o dejó de ilusionarse la selección? Exactamente, me dejó de ilusionarse. En aquellos tiempos de Suárez, de Rueda y Suárez, era lindo. Yo esperaba una convocatoria, decía, ¿cuándo me van a mandar la convocatoria? Porque era lindo estar aquí, pues, en la selección, convivir con todos y ganar, que era lo mejor. Pero ahora no me ilusiona, pues, no sé por qué, por lo mismo del problema que hay interno, el problema... Digo yo que... ¿Qué problema que hay interno? Digo, no, o sea, el problema de cómo se trabajan las exigencias y eso psicológicamente te... Cuando me dices tres, cuatro horas, a veces cuesta creer que sea tan así en el tiempo de trabajo, por un periodo tan largo. Tres, cuatro horas es bastante tiempo. Te lo digo porque yo estuve ahí, pues, no te estoy mintiendo. Yo estuve ahí con el partido contra El Salvador y era una cosa increíble, pues, yo digo, ¿y dónde estamos? Estamos en pretemporada, o qué, te lo digo porque yo estuve ahí y no es para engañar a la gente. Yo estuve ahí... ¿Lo platicaste con él? Lo trabajé. ¿En ese momento? No, antes de que yo fuera para la selección, tuvimos una reunión. Me dijo de cómo se trabaja su método él. Yo le dije, bueno, vamos a probar. Ya después ya no quería volver, porque no era lo mío, pues, o me retiraba antes, si seguía en la selección, entonces para retirarme antes, o me retiro yo o me retiraba Pinto, pues. Ya entiendo. Bueno, esa relación con la selección te llevó a ganar mucho, mucho contrato, equipos internacionales, sobre todo la clasificación al mundial, estabas en Europa, no haber ido al mundial debió haber sido una parte dolorosa de toda tu historia como futbolista. ¿Qué recuerdas? Sí, no, complicado. Solo recuerdo que ese día, bueno, cuando me lesioné ese día, sentí que me venía el mundo, pues, encima. Creo que fue algo muy complicado, pues, toda la familia, que la noticia ha sido una bomba, pues, rápidamente. Toda la familia empezó a llamarme allá. Yo estaba con mi esposa y yo llorando, pues, llorando, más que tú no por el dolor, sino porque pensé que, digo, yo me voy a perder el mundial y tanto que trabajé para eso. Pero eso fue en tu equipo, ¿no? A ver si me ayudas a recordar. Sí, en Rumania. No llegabas para la fase de preparación del mundial. Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque a la semana que yo me lesioné, todavía no estaban, no habían dado la convocatoria y faltaban prácticamente dos meses. Pero fue la evaluación de Rueda y su equipo de calcular los plazos. Yo creo que por ahí hubo chanchuy, como dicen. ¿Sí? Digo yo. ¿Por qué? Porque yo, yo, la evaluación que me hicieron aquí no era lo mismo que me hicieron en Roma. ¿En Roma qué te dijeron? Rápido, ¿no? Que ya estaba. ¿Que estaba bien? Que iba a estar, sí, es una fisurita chiquita. Pero, ¿de quién podrías desconfiar o es una cosa que pasa por tu mente? Yo digo que hubo chanchuy y que creo yo que por ahí dinero. Pienso yo. ¿Tú crees que Rueda se prestara para eso? No, no sé. Porque es muy delicado. Tú fuiste una persona, un jugador que le dio mucho a la selección en la clasificatoria. Te respetó mucho durante todo ese proceso. No, igual, yo lo admiro porque creo que es un buen técnico lo que ha hecho hasta hoy. Pero no estoy diciendo que hubo, sino que pienso yo que hubo... Lo que pasa es que, como lo dices... O no, todavía no asimilo el golpe. No lo supera. Sí, exacto. Sí, porque si algo debe tener un técnico es la claridad para decidir la lista final, que no debe ser fácil incluir a uno y sacar a otro. Te digo, ¿por qué pienso yo? Porque tal vez él, después de la operación, me hubiese evaluado. Pienso yo, porque yo estaba ahí mismo en Europa. Después de la operación, estuvieron con todo lo... para recuperarme lo rápido posible. Y él me fuera llamado a mí, me fuera dicho, vente, quiero evaluarte, quiero verte, si llegaste tal vez al segundo o al tercer partido. Pero... ¿Tuviste contacto con él después? Nada, nada. ¿Nunca más? ¿Ni un mail, ni un correo, un whatsapp? Con el profesor Velasco, sí. ¿Y alguna vez asociaron esa plática? ¿Con Velasco no? Sí. No. Ah, sí, el partido contra un amistoso que tuvimos con Ecuador en Houston, que yo metí dos goles. Sí, sí, sí. Ahí me dijo que lo saludaba. Saludaba al profe. No, y lo hiciste. Sí, lo hiciste. Sí, el profe, ¿qué tal? Hola, Carlos. O sea, quedó fría la relación con el profe. Yo creo que sí. Pero pienso yo que tenía para evaluarme él en... Porque yo estaba... Ellos estaban en... Creo que en Austria, por ahí. En Austria, yo estaba en... En Italia. Sí. Me dice, agarrate un avión y te evalúo aquí. Si de aquí salís... No mandaste un mensaje, no mandaste un mensaje por intermedio de alguien, dígale al profe. No. Es que yo... No quisiste. Yo tengo mucho carácter. ¿Sos orgulloso? Sí, 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 exactamente. Soy muy orgulloso. No de los que da el primer paso. ¿Eh? No sos del que da el primer paso. No, no, no. Soy muy, como dicen en México, muy cabrón. Sos cabrón. Sí, no, sí. Realmente que así. Bueno, Carlos, vamos a seguir hablando aquí con Pineda Chacón. Estamos platicando de todos los episodios que ha marcado la carrera que todavía está en su plenitud. Carlos Costley en el Club Deportivo Olimpial. Regresamos en breve. Carlos Costley, con 35 años, ¿qué pasa por la mente de un futbolista? Que las fuerzas se van restando, pero que viviendo lo que estás viviendo ahora, siendo líder de goleo, como parece que la disfrutás en el Olimpia. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Tu familia, tu futuro, me refiero a eso. Sí, más que todo disfrutar el momento, disfrutar el momento, sacarle provecho a todo lo que estoy pasando ahorita. Convivir con los amigos, porque ya dentro de dos, tres años más adelante, pues ya va a tener que rehacerme un lado, porque ya un tipo así como Chirino, que es rapidísimo, ya lo... Te deja botar. Sí, ya se ve mal. O un defensa, o un defensa también, ¿no? Exactamente. Entonces, uno ya se ve mal, entonces lo que uno tiene que hacer es, a un lado, colgar la bota y decir, gracias, fútbol. ¿Hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Y qué es de Carlos Costoli cuando ya te tengas que retirar? ¿Qué has pensado de tu futuro? No, en negocios, negocios, me gustan varios negocios que estamos montando ahí con mi esposa, estamos evaluándolo. En Honduras, te radicas en Honduras, México quedó en el pasado. No, queremos vivir en Estados Unidos, porque allá tenemos nuestra casa, nuestra... Tienes documentación legal. Exacto, entonces, queremos vivir allá, pero también queremos montar un negocio aquí también, ¿no? Algo por acá. Sí. ¿Tegucigalpa, San Pedro Sula? No, 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 sería San Pedro. San Pedro, ¿Tegucigalpa te parece hostil, una ciudad amigable como vos? No, el tráfico más que todo, porque uno va aquí, de repente una moto, uy, no, 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 no se puede. Bueno, pero el tráfico es casi un problema, te vas a Los Ángeles, en Estados Unidos, Nueva York, o Houston también. No, pero como San Pedro, muy bonito, me gusta. Me gusta San Pedro. ¿Allá tienes tus amigos? No, es que yo no soy de muchos amigos. ¿No sos de amigos? No, yo soy más... ¿Sos hogareño? Exactamente. ¿Y sos de los que ahorra? Sí, aquí es. ¿Y cuando gastan, qué gastas? En mis hijas nada más. Antes gastaba, o sea, cuando yo estaba jugando en un grupo, porque estaba solo, sí gastaba hasta barbaridad de billetes, pues así. ¿En qué? En ropa, en marcas, Luis Bittón, en todo tipo de cosas. Te gusta la pinta. Exacto. Pintoso. Pero no, ahora sabiendo cómo está la situación... Parece que te han puesto orden en casa. Exacto, mi esposa me ha ayudado bastante. Has entregado completamente a ella. Porque cada vez que estás jugando, las cámaras la enfocan. Sí, ya, ya, ya le dije yo. Tiene una atracción. Ya le dije yo que... ¿Cómo saqué? O yo. Sí, yo. Pero es como un amuleto, porque siempre estás celebrando hasta tu hija. Sí, exacto. Yo le dije yo al licenciado Luis Herrera, a ver, no tiene un contratito ahí para... Sí. De imagen. Sí, sí, sí. Bueno, pero entre más... Entre más te compromete a meter goles, porque un gol tuyo genera una atracción para... Para la cámara. No, sí, gracias a Dios que nos está dando la oportunidad, pues, de estar metiendo goles. ¿Y cuántos campeonatos o cuántos años más crees que tienes? Hasta que el cuerpo aguante, como te dije. Ahí te retiras. Creo que estamos... ¿Te retiras en Olimpia o no lo afirmas? No, todavía no estamos pensando en eso, pues, de a dónde vamos a retirar. Sino que estamos viendo el momento. ¿Tienes contrato nuevo con Olimpia? Hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Con opción a renovar o...? No, con cláusulas de si me sale algo. Creo que por ahí me han estado hablando. Sí. Pero quiero terminar bien este campeonato primero. ¿Imaginabas que tu vida iba a ser del modo que ha venido cuando tenías 20 años, por ejemplo? No, no. ¿O cuando llegaste al puerto allá con Alfaro, con Roque Alfaro? Yo siempre tenía la ilusión, pues, de hacer las cosas bien, de jugar bien e irme. Me salió la oportunidad luego, luego, y pues hay que aprovecharla, ¿no? Pues, qué bien. Como hemos, creo yo, aprovechado esta ocasión para hablar contigo de varios episodios, ¿verdad? Así es, muy gracias. Un poco tristes y otros muy alegres como el que vives ahora. Así que te agradezco mucho, Carlos. Yo sinceramente esperaría que hubiese una inyección de ilusión tuya con la selección, que se propiciara la oportunidad. Ese es, creo yo, el deseo de muchos. Sí, pero es que ellos también han de otras cuestiones de que yo voy a la selección y si no se gana, ¿qué van a decir? Ah, acá. Culpa de Costley, ahora es culpa de Costley. Y todo lo bonito que tenía de la selección se va a... ¿Prefieres que el recuerdo sea...? Pienso, digo yo, pero nunca se sabe. Tal vez haga un gol y todo el mundo... Y sale ahí en el hombro. Exacto, pero hay que practicarlo. Imagínate. Y eso como que hay buena asociación de... Exacto. Carlos Costley con México. Sí, así es. Se me dan los partidos contra México, pero... ¿Cuánto goles le metiste en México ya para terminar? ¿Siete en todas las competencias? ¿En Copa Oro? ¿Solo en eliminatoria? En eliminatoria y Copa Oro. Sí. En Amistoso no hemos jugado. Ok. Carlos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias y mucha suerte. No, gracias, igualmente. Carlos Costley con Pineda Chacón.